bueno 9 y 35 de la mañana 21 6 la temperatura vamos a hablar del dólar se está riendo que hable ventura del dólar ahora ponchalo porque la gente le gusta verlo a él reírse con si se divierte por el dólar se acaba bueno y 35 de la mañana 21 6 la máxima para hoy vamos a hablar del dólar y ahora sí porque a ver el banco central ayer le marcó un techo al dólar ayer el banco central le marcó un techo al dólar y le puso 20 68 lo bajó un centavo que es lo que venía ocurriendo durante la semana que venía entregando al mercado venía vendiendo dólares pocos 50 millones de dólares el dólar seguía subiendo parecía que el banco central le quería marcar la velocidad al ascenso del dólar finalmente ayer vendió 123 millones de dólares y de esa manera le pico un techo bueno listo 9 y 36 de la mañana nos vamos a la pausa ya venimos y